Un segundo. No sé por qué no me toma la conexión del en vivo. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa del profesor Miguel Ponce. Vamos a iniciar esta sesión con las preguntas de Golazo en Radio Valparaíso. Don Ricardo Fernández. Gracias, Miguel. ¿Cómo le va, Miguel? Buenas noches. Hola. Miguel, ¿cómo se puede explicar la derrota que se dio el día de hoy después de haber realizado un muy buen primer tiempo en el que se fueron en ventaja? Incluso da la impresión que el marcador fue bastante corto, pero el partido cambia radicalmente durante el desarrollo del segundo tiempo, además de los hechos que sucedieron, la lesión de Fernando Hurtado. Y a propósito de eso mismo, también le quería consultar qué pasó con los otros dos arqueros, Eduardo Miranda y Bayron Martínez, que no estuvieron hoy en la situación y apareció el joven Vicente Lagos. Hola, buenas. Primero, un muy buen primer tiempo. Inexplicable lo del segundo. Tratamos, a ver, siempre hay una espera por lo que se había hecho, pero justo en la modificación de Plaza, porque hay que esperar que se desarrolle el partido. Y en el desarrollo del partido, siento que lamentablemente la lesión de Fernando nos perjudica, porque teníamos solo una ventana y tampoco se trataba de hacer todos los cambios por hacerlo, porque no teníamos más opciones. En la medida de la medida de todo lo que se había desarrollado el partido, porque al fin y al cabo estaba ahí. La verdad es que el segundo tiempo es completamente contrario al primero y la explicación, me encantaría tenerlas todas en estos momentos. También el enojo, la rabia, la decepción y todo también se confunden en la cabeza con alguna explicación sensata y tengo que tener la sensatez y la claridad. Es difícil tenerlas a veces, porque me corresponde como líder tenerlas. Pero sigo siendo un técnico, pero sigo siendo un técnico, un ser humano, que al final también se decepciona después del partido Santiago Monni, después del primer tiempo y, por supuesto, tan cercana sobre lo que nosotros teníamos que hacer. Y la aparición del arqueo en realidad tiene relación a unas decisiones técnicas y, por supuesto, que siempre en el desarrollo de un grupo de jugadores pasan situaciones que no están acorde a comportamiento que tiene que tener. En este caso, en este caso, los jugadores, y en ese caso yo soy el líder y a veces, no a veces, yo siempre tomo las decisiones, no me arranco de tomar las decisiones más allá, porque hay situaciones que se pasan un par de veces, porque no es una sola vez, un par de veces lamentablemente se tienen que tomar. Entonces, sobre esos comportamientos lamentablemente tomamos estas decisiones y peor que se lesiona a Fernando. Perfecto, Miguel, gracias. Buenas noches. Continuamos con la pregunta de la estrella de Valparaíso, don Nico Arancibia. Bienvenido, Nico. Gracias, Nico. Hola, Miguel. Buenas noches. Hola, don. Miguel, consultarle. Ya algo mencionaba, pero me gustaría saber si pudiese profundizar un poquito más anímicamente cómo recibe este masazo, que significa caer de esta forma ante San Luis. Y me imagino que antes de venir a conferencia tuvo que pasar por el camarín y me gustaría saber en qué estado también vio a sus futbolistas. A ver, sobre estas cosas, ha sido desde que llegué hace un camino bien, para nosotros también largo. Se ha hecho más de lo normal, de lo que uno está acostumbrado, y en este crecimiento, en esta aceptación, en estos cambios que hemos tratado de provocar, hay luces. Hay luces y después se apagan. Y eso cuesta mucho aceptarlo. O sea, hay luces en la segunda rueda que nos preparamos tanto, sabemos tan determinante que es para el club. Y empezamos con Iquique ante un resultado que sí o sí lo deberíamos haber ganado, y lo perdemos. Nos traemos 100 puntos y fue un masazo, fue para mí y para nosotros. Fue fuerte, fue duro, duro para el cuerpo técnico. Esperábamos comenzar bien, como te digo, después de... Y así ha ido sucediendo cosas. Entonces llega una situación que también te pregunta, ¿por qué en los dos seguidos? ¿Por qué estos rendimientos, que empezó también en el primer tiempo, más allá de ser un gran partido, porque fue un partido luchado, que es donde nos posicionamos sobre lo que demandaba el equipo, nos posicionamos, logramos posicionarnos y sacamos un... Hicimos un gol y estábamos encima del equipo. Inexplicablemente. Pasan situaciones y se van tomando decisiones que no están acordes al crecimiento del equipo. O sea, un equipo no... O sea, cuando tú tienes que conseguir puntos, no puede quedar parado como quedamos. Entonces, y había pasado una jugada antes, por el mismo sector, con campo. Entonces, tú las vas corrigiendo y vas diciendo. Entonces, hay un partido que se hace y otros partidos cuando se complican por esta cuestión emocional. Y esto está bien, está bien. Pero también hay que ser inteligente. También la emoción, también el meter y un montón de cosas. Pero teníamos más allá. Tendríamos puntos. Igual estaríamos hablando que no fue lo mejor, que teníamos la posibilidad de ganar. No fue lo mejor. Y el camaril está relacionado con eso. O sea, la verdad, el discurso, lo mío fue... En ese sentido, o sea, cuando dos buenas. O sea, cuando en realidad haces el salto que tiene que ver, que tiene que ver y tiene que ser en un equipo competitivo. Y un equipo que está en una situación así. O sea, tú tienes que dar el salto. En todo sentido, empiezas por lo personal. No puedes jugar un partido bien, otro más o menos. Y no hay modo así. Desde que llegué. Y estamos acá. ¿Qué pasa? Tengo que estar acá. Y cuesta. O sea, cuesta. Yo te digo, cuesta emocionalmente. A mí me cuesta. Porque tengo que dar casi excusas. Y la excusa, como dice, agrada la falta. Trato de explicarlo lo más técnica posible. Tampoco traspasando la lealtad con todo lo que es la interna y los cosas. Y que yo respeto mucho el camaril, pues soy antiguo. Pero es difícil. O sea, es difícil. No hemos podido hacer todo buena. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? Gracias, Miguel. Muy amable. Continuamos con el Mercurio de Valparaíso. Don Luis Cabrera. Gracias, Nicolás. Hola, Miguel. Buenas noches. Hola, buenas. Miguel, bueno, esto lo ha dicho abiertamente y se le nota, digamos, en todo su objeto, el tema de la frustración. Le pregunto, ¿cómo maneja usted el tema de la frustración suya en términos particulares, digamos, personales y profesionales, al no tener una respuesta acorde a lo que usted trabaja en la semana, lo que usted le pide a los jugadores, lo que usted le exige también de compromiso, porque usted también nos habló acerca de una situación que ocurrió aparentemente, lo que utilizó, pero me imagino que es lo que es, digamos, un tema de disciplina. ¿Cómo maneja usted ese tema de la frustración, digamos, y de lo que le está tocando vivir a usted? A ver, primero es porque yo lo comencé diciendo, sigo siendo un ser humano, o sea, es imposible que no te afecte. Yo, en cierto modo, también uno se extrapola a la competencia, uno en cierto modo es como no voy a poner a filosofar porque no corresponde y siento que estoy dando una conferencia después de perder, y no quiero cambiar la percepción porque hay un logro, hay una cosa que no se logra. Pero tú me estás preguntando lo personal, yo soy súper autocrítico, la verdad soy hasta cruz conmigo mismo, y por eso, por eso, a ver, pude jugar, yo siempre digo a la justa medida donde jugué, me pude mantener tantos años en los equipos que participé, que fue la U y la Católica, donde la competencia es día a día, donde esto es ser profesional todos los días, es jugar un partido bien, el otro bien, y el otro mejor, y el otro mejor, y el otro bien. Entonces, a pesar de que ha pasado muchos años, uno está por la competencia, y cuando te pierdes es súper difícil y aceptarlo, o sea, yo muchas veces lo dibujo mejor, pero hoy día era hacer la otra bien, o sea, jugaste un partido bien y el segundo también lo tienes que jugar bien, y el tercero también lo tienes que jugar bien, porque esa es la exigencia competitiva, ese es el salto de calidad, salto cualitativo como sea, de calidad, como tú lo quieras medir. Entonces, viví, juego los 12 años, entonces viví sobre la competencia, viví aguantándome impuestos, peleándome impuestos, y la exigencia para poder mantenerse, y la verdad, la decepción también está relacionada con lo que uno va queriendo este club, o sea, a mí lo más que me duele es la gente, o sea, yo vine una de las opciones que tomé, porque yo podría haber ido a otro lado, y lo deseché, es para la gente, yo la verdad, no, no me enojo con la gente, o sea, no me enojo con la gente que, que me diga gravato, que me, que, perdón la expresión, que me diga gravato, van a decir una cosa más, que no corresponde, porque lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, y tuve la suerte, y yo vine por eso, porque me gusta jugar, porque me gusta dirigir un equipo que la gente lo viene a jugar, lo vea y viene a jugar, y que te exige ser mejor, te exige estar a la altura, te exige, y no lo hemos podido hacer, entonces, y eso la direcciono yo, entonces, por eso es la decepción, o sea, porque soy competitivo, o sea, si no fuera competitivo, no, 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 no entreno, o sea, la decepción pasa por ahí, no la pasa porque, no, la semana está, la información está, yo trabajo con seis personas, siete personas, los videos están, o sea, no es que nos sorprendan, no nos puede sorprender Campos, cuando en realidad el partido pasado, también Campos va a hacer problemas, entonces, ya vengo con una historia de Campos, y cómo no vamos a respetar el lote hasta el final, y esto no es de, ah, que yo pensé, no, no piensas, no piensas cuando corresponde, lo demás lo tienes que jugar inteligente, más allá que no nos hubiera gustado el empate, pero teníamos un punto, teníamos un punto, entonces, no nos puede, no puede, no puede, no puede pasar lo que pasó al final, no puede, entonces, está relacionado, la decepción es eso, no, porque ustedes me preguntan, y la verdad, me encantaría no haber hecho la conferencia, pero también, yo vengo y pongo la cara siempre, la voy a poner siempre, y ya está, cuando me toque la pongo, y hoy día, lamentablemente, no puedo ocultar la sensación, porque había que ganar, así de siempre, había que ganar. Gracias. Continuamos con la pregunta de Benjamín Morales, mirada deportiva, bienvenido Benjamín. Gracias, gracias Nico, ¿qué tal Miguel? Buenas noches. Buenas. Miguel, en lo que respecta a los aspectos futbolísticos, ¿qué cree que cambia rotundamente en el desarrollo del segundo tiempo? Porque como usted había dicho, durante el primer tiempo se hicieron las cosas de manera positiva, pero el segundo tiempo, lamentablemente, se ve otro equipo. ¿Qué factor le atribuye a esa situación? A ver, primero, uno no puede merecer lo que hizo el rival, siento que estuvo, como siempre, más encima de nosotros, no tuvimos la tranquilidad para darnos dos o tres pases seguidos, porque pasó muy pocas veces, y cuando pasó, pudimos hacer algo interesante, y nosotros somos así. Y después, cuando metieron más, creo que no estuvimos a la altura de la situación, porque era meter. Cuando hay que igualar los partidos metiendo, después de igualar el partido como te lo proponga el rival, te tienes que posicionar futbolísticamente. Cuando puedes posicionarte futbolísticamente, según tu duda, vas quedando votado, vas haciendo una superioridad al rival, y no necesitas. Pero los primeros cinco minutos fueron totalmente distintos a lo que salimos en el primer tiempo. Entonces, la presión, lo que no pudimos resolver, no lo pudimos resolver, y fue así, una constante, una constante. Y como te digo, pegar pelotazos no siempre es lo mejor, pero lo intentamos con Carlos, porque se vuelve más directo con Barreiro, con Barreiro, pero no supimos solucionar. Y la verdad es que después nos quedamos casados con el cambio que nos queda una ventana. Lamentablemente, en la de Chul, ocupamos una ventana en el primer tiempo impensada. Entonces, nos deja amarrados, y nos obliga después a tomar una decisión rápida sobre lo que, más que rápida, decisión de sacar a un jugador que para nosotros deberíamos, podríamos haber mantenido bajar, o podríamos haber mantenido un rato más, pero lo tuvimos que sacar. Todo fue direccionado, se fue direccionando de una forma que siempre fue en contra de lo que nosotros teníamos que hacer, que era pasar lo que estaba proponiendo Salvi. Gracias, Miguel. Muy bien, dejamos hasta acá la conferencia de prensa, le agradecemos al profesor por darse el tiempo a atender a los medios. Puedes salir al profesor, que estén muy bien. No, no, no.